Las candidatas de la coalición Juntos Haremos Historia, Adela Romano Campo y Mara Lezama, gobernarán Acapulco y Cancún, dos de los principales destinos turísticos de México, pero también considerados dos de los municipios más violentos. Estadísticas de la sector ubican a Cancún y Acapulco como los dos principales destinos de playa a nivel nacional. En conjunto atrajeron tan solo el año pasado a 14.779.476 turistas nacionales y extranjeros. De acuerdo con el ranking por la llegada de turistas a destinos de sol y playa de sector, estos dos puntos son los favoritos de los amantes del sol y el mar. Por lo tanto, representan una importante generación de derrama económica. Sin embargo, la importante actividad económica les ha convertido en territorio que se disputan grupos delictivos dedicados al tráfico de estupefacientes y el cobro de extorsiones. Ejecuciones, atentados contra barcos turísticos han puesto los reflectores internacionales en estos dos rincones paradisíacos. Incluso, el gobierno de Estados Unidos emitió el año pasado una alerta de viaje a sus ciudadanos y diplomáticos en Quintana Roo. En tanto, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal ubican al puerto acapulqueño en el tercer lugar del ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo.